En este video, quiero explicarte cómo realizar compras en nuestra tienda en línea de Atomi México. Sigue estos sencillos pasos y podrás disfrutar de nuestros productos de alta calidad. Paso 1. Ingresa al sitio web que aparece en pantalla. Paso 2. Busca el botón de acceso y dale clic. Aquí es en donde ingresarás tu ID y contraseña. Paso 3. Haz clic en tienda para comenzar a explorar nuestros productos. Paso 4. Cuando encuentres un producto que te guste, simplemente haz clic en el ícono correspondiente para agregarlo a tu carrito de compras. Paso 5. Una vez que hayas agregado todos los productos que deseas comprar, haz clic en carrito de compras. Paso 6. Ahora es momento de proporcionar tu información como cliente. Asegúrate de que tu ID y contraseña sean correctos. Paso 7. Para el envío de los pedidos, ofrecemos cuatro opciones. Si eliges la opción de dirección principal, se llenará la información en automático con los datos de la dirección que ingresaste durante tu registro en Atomi. Es importante verificar que la dirección tenga el número de celular y teléfono fijo actualizados y que la información registrada esté de forma correcta. Si prefieres enviar tu pedido a una dirección diferente, selecciona la opción de Nueva dirección de envío, en la cual se deberá colocar el nombre del destinatario y posteriormente seleccionar el estado, ciudad y después código postal y colonia correspondientes a tu domicilio. Para continuar en el apartado de dirección, escribe la calle, número interior y exterior, y en Referencias, coloca las entrecalles en las que se encuentra tu domicilio, el color de la fachada y algunos sitios de relevancia que ayuden a facilitar tu ubicación. En caso de que el sistema no tenga entre las opciones tu código postal o la colonia correspondiente, selecciona la más cercana a tu domicilio, y en el apartado de dirección, además de colocar la calle y número, deberás agregar las siglas CCP, seguidas del código postal y colonia correctos. Si sabes de una paquetería que acceda fácilmente a tu localidad, puedes colocarla al final del apartado de dirección. Si te encuentras en la Ciudad de México y deseas recoger personalmente tu producto, elige la opción Recoger en Pickup CDMX. Es importante que en destinatario se coloque el nombre de la persona que recogerá el pedido, sea o no el titular del ID. Si vives cerca de uno de nuestros centros de educación, puedes seleccionar la opción Envío a centros de educación. Selecciona tu centro o el que quede más cercano a tu domicilio y agrega los datos de la persona que recogerá el pedido. Los datos de dirección se llenarán automáticamente con la información del centro que hayas seleccionado. Paso 8. Una vez que hayas seleccionado la opción de Envío, revisa todos los detalles y confirma tu pedido. Paso 9. Realiza el pago utilizando una de nuestras opciones de pago seguras y confiables. Las opciones de pago con las que contamos son Pago a través de tarjetas de crédito y débito, a excepción de American Express. Aquí debes de colocar el nombre del titular de la tarjeta, los 16 dígitos, fecha de vencimiento y el código de seguridad. Pago a través de transferencia. Si el pago es a través de transferencia interbancaria, al realizar el movimiento desde tu banca, deberás ingresar el banco y clave proporcionadas. En el apartado de concepto, deberás agregar la referencia numérica o concepto de 20 dígitos que aparecerá al finalizar tu orden en nuestra tienda en línea. Si realizas el movimiento entre cuentas Bancomer, también tienes la opción de hacerlo como pago de servicios. Para esto, deberás colocar el número de convenio CIE e ingresar en concepto la referencia numérica que aparecerá al finalizar la orden. Cabe mencionar que el pago por transferencia puede verse reflejado en un periodo de 24 a 48 horas. Pago en tienda. Esta opción permite pagar en efectivo en alguna tienda de conveniencia. Una vez seleccionada esta opción, el sistema generará una referencia para cada pedido, el cual estará vigente por 48 horas, incluyendo fines de semana. En caso de que no se pueda realizar el pago en 48 horas, será necesario realizar una nueva orden de compra, ya que la realizada anteriormente se cancela en automático una vez transcurrido el tiempo. ¡Felicidades! ¡Has realizado tu compra con éxito! Recibirás una confirmación por correo electrónico con los detalles de tu pedido. Si tienes alguna pregunta o necesitas ayuda adicional, no dudes en contactarnos. ¡Gracias por elegir Atomi México! Gracias por ver el video.